Hola, queridos alumnos, buenos días. Mi nombre es Belisario Plats, profesor de Derecho Romano, y el objetivo de esta breve clase es contarles sobre los orígenes históricos en la época de la antigüedad romana sobre los estados de excepción. A propósito del estado de excepción catástrofe que está recientemente implementado en nuestro país, les quiero contar que los gobernadores en Roma, hablemos de la época arcaica del rey, en la época republicana eran los cónsules y en el alto y bajo imperio eran los emperadores. En la época republicana los cónsules, que eran dos, en alguna situación extraordinaria a uno de los dos cónsules se le nombraba dictador, ya sea en situación de guerra externa o en alguna situación de sublevamento interior. En este caso el dictador pasaba a ser un integrante extraordinario de la magistratura romana, el llamado Curso Sonorum, y se reunían en él las facultades tanto del poder interno, entiéndase la autoridad interna en la ciudad de Roma, con el imperium o la facultad para declarar la guerra a pueblos extraños. Este dictador tenía poderes absolutos y para mantener la estabilidad republicana, él podía incluso disponer de la vida de los demás, por lo tanto lo que priorizaba era la república o el estado romano, y podía disponerse de las garantías individuales de cada uno de los seres humanos, vida, libertad, traslado, disponerlos para conformar al ejército romano, para mantener o controlar sus obligaciones, etc. Diferente a la situación de los estados de excepción actuales, que son estados de excepción pensados más que nada en cuidar las garantías constitucionales de cada uno de nosotros, principalmente la vida por supuesto, como lo que ocurre con el estado de catástrofe, en que se trata de una serie de medidas que tengan por objeto garantizar alimentos, medicamentos y estabilidad. Ejemplos de dictadores les puedo mencionar a Cayo Mario, a Lucio Cornelio Sila, y al propio Julio César, que se autodenominó dictador para enfrentar al Senado oligárquico. El resultado de esta última autodenominación de dictador fue la muerte. Otro ejemplo nos da Cicerón, que es el caso de Catilina, su enemigo acérrimo. Catilina era un personaje nefasto, era capaz de disponer de la vida de las personas para cranear engaños, para todo tipo de maniobras indignas en contra de la república romana. Tanto es así que Cicerón, el gran abogado, orador y cónsul romano, en su obra Las Catilinarias, le dice derechamente a Catilina, ¿qué haces tú vivo? Tú, con todo lo que has hecho, con todo el daño que has hecho en contra de la república debiera estar derechamente muerto. Bueno, el origen, como les decía, resumiendo, de los estados de excepción en Roma es la figura del dictador, que la asume uno de los dos cónsules, que en caso de guerra interna es de su obligación interior. Y se prioriza la estabilidad de la república romana por sobre las garantías individuales, a diferencia de los estados de excepción actuales, en que se priorizan las garantías individuales por sobre el propio gobierno. Bueno, ha sido un gusto esta breve clase y vamos a seguir contándole otras cosas actuales de importancia actual que se pueden explicar remontándose a la época arcaica, la época republicana o la época imperial de la antigua Roma. Un abrazo, cuídense y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.